No lo puedo creer Aires, seas tú la que tengas que volver Dime qué pasó Se abaró el avión que te llevaba hacia el cielo ¿Qué hay de las promesas de tu niño bueno? ¿Qué dijo tener para ti un mundo entero? ¿De qué te irías con él? A realizar tus sueños Que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Y ahora ya es muy tarde Para que hablemos de perdones Tú la cometiste, debes pagar tus errores Tú eriste mi vida Mataste mis ilusiones Dime qué pasó Se abaró el avión que te llevaba hacia el cielo ¿Qué hay de las promesas de tu niño bueno? ¿Qué dijo tener para ti un mundo entero? ¿Y qué te irías con él? A realizar tus sueños Que yo era muy pobre para seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Ahora ya es muy tarde Para que hablemos de perdones Tú la cometiste, debes pagar tus errores Tú eriste mi vida Mataste mis ilusiones ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina